Pero ya le terminé las dos tareas que eran para hoy. Sí, ya voy a entrar al tema. Buenas tardes, bienvenidos a la clase de computación. Hoy, miércoles 14 de abril del año 2021. Gracias a Dios que nos ha traído aquí. Al final voy a dar una explicación de todos los días que le traigo. Cuando usted estaba ahí y se escuchaba un montón, tarea 1, tarea 2, ya voy a explicarlo al final de la clase, ¿ok? Por esto vamos a entrar full al tema. Estamos viendo, recuerden que estamos viendo en este parcial lo que es Publisher, ¿verdad? La clase pasada hicimos una pequeña introducción para que pudiéramos ver la interfaz de usuario y cómo es el asunto de ahí de Publisher. Vamos a continuar con esta clase. Solo déjame compartir pantalla de la otra compu para que podamos ir viendo los ejércitos. Ok, déjame abrirlo aquí. Eso no lo busca acá. Publisher, aquí está. Ok. Automáticamente, cuando usted ingresa a Publisher, lo primero que le sale a usted es esto que está aquí. ¿Ok? Es esto que está aquí. Vean que hay varias opciones. Folleto para hotel. Conector de caramelo. Como usted desea ponerlo. Invitación a un cumpleaños. Diseño de fondo. Invitación para un menú. Título de anuncio. Etcétera. Hay un montón de opciones. Ojo. No solo están estas que usted ve aquí. Hay más también si usted lo quiere buscar acá en Internet. Repito. Para buscar más opciones de plantilla, tiene que tener acceso a Internet, obviamente. Si no tiene acceso a Internet, cuando usted está usando Publisher, entonces solo va a estar limitado a poder utilizar las opciones que le dan acá. Pero si yo quiero buscar algo, digamos, de isla. Un ejemplo. Algo de isla. Vamos a ver si me sale. Espero me sale el PowerPoint. Vamos a ver. Luego. Voy a poner aquí computadora. A ver. Sale diploma, perdón. Ve que me sale una opción de un diploma. Esta opción no estaba dentro de los que estaban aquí. Vea. Esta opción no aparece aquí, ¿verdad? Como pueden ver, esa opción de diploma no está ahí. Entonces, yo quiero hacer una diploma. Un diploma. Solo voy acá al botón de búsqueda acá arriba. Pongo diploma. Le doy Enter. Y me sale la opción de diploma. Incluso me sale que hay tres diplomas en PowerPoint si lo quiero. Y hay cinco en Word si lo quiero. Pero voy a abrir esta que dice diploma. Vean. Me sale así será el diseño de mi diploma. Y al momento, ojo, esto solo funciona si tiene acceso a Internet. Porque recuerden que estoy descargando este de Internet. El botón de búsqueda. Lo voy a crear. Va a cargar un poquito dependiendo de la velocidad de su Internet. Y ahí está. Ya está bien. Ya tenemos una diploma sin necesidad de hacer tanto trabajo. Entonces, podemos poner acá en la parte de arriba. Este es el diploma de gracia. Como usted puede ver, esta parte de gracia no la puedo modificar. Esto no. Puedo, puedo modificar aquí donde dice el nombre de la escuela. Entonces, te pongo aquí. Y a BFH, que es el Instituto Aventista de Vivir en el French Harbor. Agradece a, vamos a poner aquí, José López. Agradece a, vamos a poner aquí, José López. Ok. Por, atención con quien, con los, bueno, vamos a poner aquí por, poner la atención en la clase. Por, su atención en la clase. De, un punto, ¿verdad? De, un punto, una vez. Un, atención. Firma, vamos a poner la fecha, hoy es, 14 del 4 del 21. aquí iría la mía entonces vamos a ver cómo puedo poner mi firma creo que aquí me sale una opción para marcar pero bueno vamos a poner aquí solo el nombre del maestro y ya tenemos nuestro primer diploma estamos dándole gracias a José por su atención a la clase de computación esto lleva acento por su atención a la clase de computación y así rápido hicimos nuestro diploma ok hay preguntas hasta aquí está claro ok, sigamos porque hoy tenemos trabajo en clase que hacer así que tengan ahí abierto ya publicio en su compra ok luego de eso este es un diploma yo quiero hacer otro diploma pero a mi estilo a mi propio estilo quiero hacerlo ok entonces si quieres te puedes en internet si puedes buscar estilo para diplomas o poner bordes o poner bordes quiero decir cual nos gusta más o usa este entonces voy a usar este copiar un archivo nuevo archivo archivo nuevo blanco y lo pego aquí y quiero poner la página de modo horizontal vean que ahorita la página está vertical para que se mira mejor lo voy a poner horizontal ¿cómo lo cambio? diseño de página orientación horizontal ahí está mira y ahí se lo voy a poner más grande voy a acoplar esta imagen a lo que tengo aquí ok vamos a ponerlo ahí hasta que cubra ahí está ya tengo el estilo que yo quiero del borde ahora todo lo que concierne a la información lo voy a poner yo en la parte de medio vamos bien hasta ahí este estilo de borde lo copié de internet ok solo para que sepan yo lo puse aquí en internet bordes para diploma y hay un montón de bordes y se puede seleccionar yo seleccioné esta porque es el que más me gusta ok hay de esta esta etc hasta aquí estamos bien ¿verdad? estamos claros ok luego digamos que queremos hacer un diploma porque Alessandra sacó su promedio fue 100% un ejemplo entonces vamos a empezar a como decir hacer nuestro diploma desde cero entonces ponemos vamos a buscar las letras aceptar ahora vamos a poner aquí diploma aceptar lo ubicamos acá permítame diploma el color usted lo va a escogiendo no importa diploma ponemos aquí ok luego dice vamos a seguir acá otro disertar guardar el instituto argentista dice doctor el diploma ropa dice ariana y farra que tiene problemas con el para entrar a la clase Qué raro. Bueno, ya, ya, cuando dé el trabajo en clase, cuando dé el trabajo en clase, ahorita que te voy a explicar, voy a contactarme con ella, a ver cuál es el problema, ok, dígale. Igual estoy grabando la clase para que lo pueda ver después por si acaso, ok. Entonces ponemos virilio y penchal, por todo en el ploma A, lo voy a aceptar. Y como está muy grande, lo vamos a hacer más pequeño. Vamos minimizando aquí. Ok, sí. Ok, como lo voy minimizando aquí, miren. Y lo voy a poner acá. Ahí está, diploma, Instituto Aventista, Benigno Penchal, me toca el diploma A, el presente A, es la palabra, porque ya utilicé la palabra diploma. Entonces vamos a ir a... Pero lo vamos a hacer así. Entonces vamos a poner una línea aquí que puede ir el nombre del alumno, de Alessandra sería. Entonces ponemos el nombre de Alessandra de una sola vez. Y sentar, hola, vamos a ponerle negrito. Alessandra, Romero, ¿cierto? Romero. Así va, no estoy mal. No podemos el nombre de Alessandra ahí. Profea, ahí le falta la O. La primera R. Es que el teclado que tengo aquí a veces presiona la tecla y no sale. Mira, presiona la L y no salió. Y es S, doble S. Con doble S, Pro. Romero. Mira, otra vez no me salió. No sé, hubiera escrito, no se ve más fácil para esta gracia. Julián. Ahí está. Entonces ahora tengo que poner por qué estoy dando el diploma en la parte de abajo. ¿Ok? Por haber sacado un promedio de... Ok, voy a poner esa parte de estar. ¿Verdad? Vamos a ver. Obtenido. Un promedio de... Cien por ciento. Bárbara esa es la grabada. Vamos a hacer más pequeño. ¿Cuál, Profe? Y solo le dijo que era un ejemplo. Ya se emocionó. No se haga así, hombre. ¡Qué cruel! Vamos a ponerle un poquito acá. Bárbara esa lesada. ¡Uy! ¡Uy, chica! Ok. ¿Quién le hace falta a nuestro diploma? No te preocupes, Juli. Tal vez a los 25 consigamos uno real. Esto te lo es, no es serio. Ok, guarda la firma y la fecha. La firma y la fecha. Ok. Entonces vamos acá. Yo te puedo enseñar todos los diplomas que yo tengo. Firma, director. Solo quédate mirando mi cámara, pues. Compa, ahorita nadie quiere ver sus diplomas. Ahorita estamos en clase. Vamos a ir acá. Vamos a dar esto acá. Y que encima el director vaya arriba, ¿verdad? Y falta la fecha. Mira aquí. Nader, estamos en clase. Ya después le enseña, por favor. Por favor, ¿verdad? Tenemos que prestar atención. Ay, sale el nombre. Y la fecha. Tengo aún más que eso, ¿verdad? Ok. Ok. Para que se vea más bonito, ponen atención, por favor. Para que se vea más bonito, vamos a poner el logo del colegio. Vamos a bajar esto un poquito más. Permítame. Esto va a bajar un poquito más acá. Esto más acá. Este también. Esto aquí. Esto acá. Y voy a insertar el logo del colegio. Déjame ver si lo tengo aquí en el escritorio. A ver, a ver, a ver, a ver. No está aquí. Yo te voy acá. ¿Dónde está el logo? ¡Ey! Mira ese guapo que está ahí al fondo. Bárbaro, va. ¡Qué hermosura! Para que no se me pongan celoso, ya lo quité. Ok. Déjame ver. Estoy buscando. Estoy buscando este. Bueno, vamos a buscar este. Instituto. Este está bien. Ya llegué. No es la redonda que estaba buscando, pero esta va a funcionar. Voy a copiar. Ahora publisher. Voy a pegar. Ay, qué feo salió. No sale. Bueno, vamos a poner el de gobierno. De educación. Y está en la Secretaría de Educación. Copiar esta. Y lo pegamos aquí. No para que se vea bonito, ¿no? Para que el gobierno diga que le pudimos ahí también a él. Para que se sientan bien. La verdad es que se sientan bien. Ponga la prima de Jopro. Tampoco hay que empezar a disfrutar aquí en la cosa, va, Caleb. Espérame, pero aquí tengo el logo. Aquí tengo el logo. Es cruel, Caleb. Es mi diploma. Es mi diploma, Caleb. Es para que no se lo valiera en ningún lugar. Espérame, espérame, que aquí tengo el logo que estoy buscando. Lo mandé aquí en el chat de Zoom porque lo voy a descargar de la otra compu. Taylor, deja de bailar. Acá. Aquí está el logo. Dice que está haciendo el Renegade. Anda de respiración, pues. Mío, es el baile de niñas. Mucho TikTok es malo. Carta. Silencio. Allí se queda hasta caída porque sabe que no puede hablar de TikTok. Ahí está. Y ya hemos terminado. Pusimos el logo de educación del gobierno. Pusimos el logo de nuestro colegio. Y ya está el primer diploma. Ojo, el primero que hicimos fue uno que ya está designado desde publisher. Que ese fue. Que solo le agregamos el nombre. Y cambiamos la fecha y el nombre. ¿Ok? Pero en la otra lo hicimos desde cero. No teníamos nada. Solo copié el fondo, el cuadro de internet. Copié el logo del gobierno de internet. Este logo ya lo tenía, pero aquí en la otra compu. Y todo lo demás lo hicimos desde cero. Hay preguntas hasta aquí. No, pero. ¿No? Sí. ¿Algo sabe así? ¿Cuál es? Hay un otro. Yo estaba tan feliz de que usted le hizo ese diploma que hasta le estaban tomando fotos. Dejála. En menos de diez minutos ya lo veré estoy en WhatsApp, pues. Estados. Ok. Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué se pasa, hombre? Ponga mi atención. Los voy a invitar a todos. Su compañera, ¿cómo se llamaba, Alexandra, que trataba de entrar? ¿Me había dicho? Ariana. Ariana Guisarro. ¿Todavía no ha podido entrar? No. Díganle que me mande un WhatsApp, por favor. Porque no sé si tengo su número guardado para poder ayudarme. ¿Ok? Ok. Hay preguntas, porque ahora toca hacer el trabajo en clase de hoy. Hay preguntas. Hay una pregunta aquí. Dígame. Yo. Yo. Dígame, Álvaro. Álvarito, vaya. Ponen a Alexandra y no a cada uno. ¿Por qué ponen tanto a Alexandra? En primera es porque soy la primera analista. Y también porque son las que no tenemos a hacer nada. Cierto. Y a la que siempre regañan en clases. Escuchen. A veces. Escuchen. Puse a Alexandra, porque aquí en la computadora no estoy trabajando. Mira, estoy en dos computadoras ahorita. Mi principal que tengo la cámara y la otra que estoy compartiendo en la pantalla. Y en la otra que estoy compartiendo en la pantalla cuando estaba haciendo el diploma, la primera cámara que me aparece a mí es a Alexandra. Por eso puse a Alexandra. Así que vamos a calmarnos todos. Ok. No es por favoritismo. Simplemente que fue la primita que aparece aquí en la cámara. La primera. También puse el otro ejemplo de José. Le hacen la amenaza. Por eso siempre la tiene prendida. Profe. Puse a José que nadie se quejó. Yo creo que usted escogió a Alexandra porque es su favorita, profe. No, no tengo favorita. Mira. Ajá. También. Sí, bueno, pero eso ya me hubiera perdido todas las tareas. Pero ha sido por eso. También puse a José en la primera y nadie se queja. Entonces. ¿Cómo así? Su favorita es que se va a volver a tener que llegar a los moñanes. Estamos iguales. Ok. Escuchen la instrucción. Mientras hay uso. ¿Qué dijo su compañera, Alexandra? ¿Qué dijo su compañera? En qué antes la va a escribir. Ok. Ahorita lo voy a meter atiendo ahí entonces. Mire. El trabajo de clase es el siguiente. Usted va a hacer un diploma desde cero. Usted lo puede hacer por reconocimiento o por una nota, así como yo hice, como usted quiera. A su estilo. Ok. Repito otra vez. Un diploma de reconocimiento, un diploma así o no al mérito. Ok. A su estilo. Que usted ponga el estilo que usted quiera. No hay problema. Hay preguntas hasta aquí. No, profe. Ok. Entonces, a trabajar por mientras ahorita. Profe. Profe. Ah. ¿A un computador o a prof? Sí, en la computadora. Ah. A su estilo. A su estilo. Yo tengo un montón de diputados ahí, profe. No, tiene que hacerlo en la computadora. A mí, Tyler, se va a ver tu diploma. Mira. Mira. Ariadna ya pudo entrar entonces. ¿Me escuchas, Ariadna? Sí, pero. Ok. Estaba diciendo que tenemos que hacer un diploma. El estilo que usted, como usted quiera. En Publisher, estamos trabajando. Ok. Es trabajo en clase ahorita. Escúchenme bien la instrucción de los trabajos en clase. Escuchen bien. Los trabajos en clase, cuando usted lo termine, lo va a guardar en el folder en su compu. Repito. No lo vamos a subir hasta más adelante en el parcial. Usted tiene que tenerlos guardados en su computadora. Para cuando toque subirlos, usted no los busque y los suba. Repito. No lo vamos a subir hoy en el trabajo en clase. No. El trabajo en clase, usted lo va guardando en un folder con su nombre. Digamos que usted pueda crear un folder que diga, trabajos en clase, computación. Un ejemplo. Y todos los trabajos en clase que vamos haciendo, usted lo va guardando ahí adentro. Más adelante en el parcial, voy a habilitar un link donde se van a subir todos los trabajos en clase. ¿Me van captando? Ok. Así que todos a trabajar ahorita. Estamos trabajando en el diploma. Como Ariadna, dígame. Ahorita mi hermana está usando la computadora. Ay, está difícil entonces. Bueno, en ese caso va a tener que esperar y hacerlo después. Entonces, como Ariadna entró tarde, voy a volver a hacer el diploma otra vez. Para que Ariadna pueda ver. ¿Está bien, Ariadna? Para que pueda ver, porque entró hasta tarde ahorita. ¿Me escucha? Ariadna, ¿me escucha? Está aquí todavía. Ariadna. Sí, pero. Ok. Voy a volver a explicarlo para que puedas ver porque entraste un poquito tarde, ¿ok? Entonces, voy a darle a crear una nueva aquí. Empezar. Para ir a la nueva. Ahí está. El primero que dice Ariadna fue este, miren. Pero esta la jalamos del mismo publisher. ¿Cómo lo hice? Cuando usted inicia, esto es lo primero que le sale a usted nuevo. Y aquí solo puse la palabra. Aquí hay un montón de opciones. Pero este que está aquí no estaba. Lo tuvimos que descargar. Entonces, lo que hice fue poner aquí la palabra diploma. Eso solo funciona si tiene internet, ¿verdad? Y ahí me salió esta opción. Entonces, fue poner la selección. Luego, no me deja cambiar la palabra gracias, solo. Aquí que dice Instituto de Autistas agradecer a José López por su atención en la clase de computación. Y le cambiamos la fecha, la firma. Porque no podía poner la firma. Solo puse el nombre, el maestro y la fecha. ¿Ok? ¿Mande? ¿Usted tendría que firmarlo o qué? No. Eso lo vamos a hacer ahorita. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a firmar. No se preocupe. ¿Ok? Hasta aquí está claro, Alessandra. Arianna, perdón. Sí, profesor. Ok. Luego, la siguiente que hicimos es desde cero, por decir así. Solo busqué aquí este borde que me gustó. Fui a internet. Puse aquí. Puse bordes para diplomas. Y hay un montón, miren. Pero esta fue la que me gustó. Entonces lo copié, clic derecho, lo copié. Y fui a Publisher. Y lo pegué. Así. Copiar. Pegar. Luego solo lo acomodé al espacio del cuadrado, miren. Eso fue lo que hice. Luego, esto del nombre. Esto, esto aquí lo copié de internet. Este es el logo de la educación y este del colegio. Lo tenía aquí en mi compu. Entonces ese del de educación solo fui aquí. Puse. Educación y aquí esta fue. Pico derecho, lo copié. Regresé acá. Y lo pegué aquí. Y esto lo tenía en mi compu. Por eso lo puse ahí. Luego, para poner todo esto de diploma y todo eso, puse insertar. Word art. Seleccioné el color que usted quería. En este caso, yo utilicé el azul. Y escribí aquí. Por ejemplo, escribí diploma. Y después lo arrastré y lo coloqué. ¿Cómo lo arrastré? Lo voy a cancelar aquí porque ya lo tengo clic. ¿Cómo lo arrastré y lo coloco? Dándole clic y moviéndolo en la posición que usted quiera. ¿Ok? Y así se hizo todos los demás nombres. Insertar. Word art. Selecciono. Y aquí escribí. Por ejemplo, aquí escribí. Instituto Aventista de B1 Frencharva. Otorga el diploma A. Y puse todo esto aquí. Luego lo puse más pequeño. Y lo coloqué ahí. Luego, cuando Alessandra hizo lo mismo, solo que en vez de seleccionar la letra azul, seleccionó la negrita. Y así escribí el nombre de Alessandra Romero. Y también la parte por haber obtenido promedio del 100% y firma de director y fecha. ¿Ok? Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Hay alguna pregunta, Arianna? No, prof. Todo claro. Ok. Entonces, ahorita el trabajo en clase consta hacia lo siguiente. Usted va a hacer un diploma, ya sea de reconocimiento o así como no. Al mérito. Como ustedes quieran. El estilo usted lo pone. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Entendió? Sí, pero... Ok. Pongan atención todos un momento. Como Zoom ya no va a sacar, voy a terminar la reunión y vuelve a conectarse todos rápidamente con el mismo ID. No voy a faltar porque no he pasado lista, así que todos conéctense rápidamente con el mismo ID, por favor, y vamos a seguir trabajando. ¿Tienes un momento. 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 Gracias.